Bienvenidos al curso en línea de FIBA-FIU, Anticorrupción en Instituciones Financieras. Mi nombre es Isabel Wheeler, Managing Director de Cumplimiento Normativo en Foodman CPAs and Advisors. Seré la instructora del curso. Si requieren de cualquier ayuda, no duden en enviarme un correo y responderé tan pronto pueda. El curso está dividido en cuatro módulos con videos que ilustran puntos claves. Hay ejercicios después de cada módulo que se deben completar y un ensayo final para comprobar su comprensión de la materia. Y aunque no hay ninguna lectura requerida, hay varias lecturas recomendadas que se pueden encontrar en el módulo 1 bajo recursos anticorrupción. Al cabo del curso deben entender el enfoque global para combatir la corrupción y deben entender qué es la corrupción y las regulaciones que se han hecho para combatirlo. Deben poder identificar los tipos y métodos de corrupción, así como los individuos y sectores vulnerables a la corrupción. Y por último, deben entender los elementos de un programa de cumplimiento anticorrupción efectivo. Les deseo mucha suerte con el curso.